Ay, mi gente linda, pues este, con una emoción y con una... Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Lucero anuncia su ruptura con Michelle. ¿Habrá reconciliación con Mijares? El sueño de los fans de Lucero y Mijares se hace realidad. Muchos lucerinos y lucerinas y los fans de Mijares esperaban que Lucero terminara su relación con su novio eterno y regresara con su ex Mijares. Y esto parece ser que se está haciendo realidad. Y es que la noche del miércoles 12 de julio... La cantante y actriz Lucero, por medio de su cuenta de Instagram, compartió un comunicado donde reveló que puso fin a su relación con el empresario Michelle Curie tras más de 10 años de noviazgo. Desde el profundo amor que nos tenemos, Micho y yo, queremos compartirles que por ahora hemos decidido poner una pausa en nuestra hermosa relación de pareja de tantos años. Los tiempos nos están jugando una mala pasada. El trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho. De común acuerdo, en paz y de la mano hemos tomado esta difícil decisión que deseamos sea temporal. Por el bien del gran amor que nos tenemos, agradecemos siempre su cariño y respeto para ambos. Lucero y Michelle se lee en el comunicado oficial compartido por la cantante y actriz Lucero. Cabe señalar que el mismo comunicado fue publicado por su expareja Michelle Curie a través de su publicación en Instagram. Y es que los dos no dieron mayores explicaciones, pero se especula que será que la cercanía con su ex le afectó en esta relación, ya que la buena química y acercamiento incluyendo los coqueteos en el escenario... Y que los hemos visto más cercanos y coqueteándose y tomándose de las manos. Y es que en las dos publicaciones desactivaron los comentarios, tanto Lucero como Michelle. De hecho, Manuel Mijares también el pasado mes de marzo de este año terminó su noviazgo con Pita de la Vega. Habría llegado a su fin tras más de un año de relación, según informaron los distintos medios de México. Ahora los dos ex estarían solteros y compartiendo mayor tiempo juntos, ya que con su gira de Hasta que se nos hizo estarán viajando. Recordemos que Mijares ha comentado en múltiples ocasiones que Lucero todavía sigue enamorada de él. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Manuel Mijares tenga una nueva oportunidad con Lucero? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.